Amigos, muy buenas tardes. Estamos transmitiéndoles desde el Paso del Guayabo, entre San José e Iztapa, Jalisco, en la aleda de San Iztapa. Nos encontramos justo donde se encuentran los límites de que colindan con Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, del lado de San José del Valle, hacia Iztapa, Jalisco. Aquí en esta zona se registró un accidente hace unos momentos, un accidente entre un motociclista y un taxista. Al parecer, por alcance, un choque, un choque por alcance, donde el motociclista, empleado de la empresa Honda, de motos Honda, pues, podía exceso de velocidad. Se impactó en la parte trasera del taxi, de un taxi de San José del Valle. Afortunadamente, pues, sí resultó lesionado el conductor de la moto, pero afortunadamente no presenta lesiones de gravedad. Sí presenta raspones, escorreciones, y se duele de los golpes recibidos en las manos, en el cuerpo, pero se aprecia estable. Este accidente se registró, le comento, por el Paso del Guayabo, a unos 200 metros, en donde se ubica el restaurante Night Hall, donde está el límite de Jalisco por Nayarit, es decir, Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, por la delegación de Iztapa, que colinda con San José del Valle. Es una motocicleta de color rojo, de la marca Honda, por supuesto, donde, pues, el conductor de la moto, le comento, por circular acceso de velocidad, se impacta por alcance, contra, eh, taxi. Vamos a acercarnos, el conductor de la moto, pues, no quiere que, eh, tomemos fotos que transmitamos, porque, pues, dice, una de las formas muy especiales, que no van a correr, pues, por eso debería de conducir con precaución, con asistenta de motociclista, esta es la moto, con placas X93HK, una Honda, cargo, rojo con negro, pues, la cual, si se dañó, si se dañó, si se dañó, resultó lesionado al conductor, pero no presenta acciones de gravedad, es la motocicleta Honda, que se impactó por alcance, contra, eh, el taxi, el taxi, el taxi de San José del Valle, es un taxi Yaris, con placas, en el estado de Nayarit, sesenta y cinco, veinticuatro MDE, número económico, cero dos cincuenta y seis, te comento, afortunadamente, no hay personas lesionadas de gravedad, no hay personas lesionadas de gravedad, pero, si, eh, si hay daños materiales, este accidente se fue por alcance, eh, fue por alcance, y, eh, el conductor de la moto voló, le cayó la moto encima, pero, afortunadamente, pues, no estaba lesionada de gravedad, este es la motocicleta, ya, pero, me está pidiendo ubicación, lo paso el rayado, dale, que pasó, que pasó aquí, buses en alte copas o metro, en exceso de velocidad, voy a empezar a��면 iron, y más y más, no se lesionaron ustedes, Él sí se la llevó ¿Todo bien? Nada de gremio Muy bien, muchas gracias Es el conductor del taxi quien dice que pues esta moto se la estampó por atrás se la estampó por alcance esto es en el Paso del Guayabo en la zona allá de Jalisco a unos 200 metros de donde se ubica el restaurante los límites de Jalisco y Nayarit los límites de San José del Valle con Iztapa Puerto Vallarta y Valle de Banderas Muy buenas tardes, en unos momentos les damos más información de este accidente donde lamentablemente donde afortunadamente no hubo lesionados pero sí hubo daños materiales en la moto y en el taxi en una moto Honda Cargo de la empresa Honda un empleado de Honda es el que se estrelló contra el taxista por la parte de atrás Muy buenas tardes, en unos momentos les damos más información de este accidente de este accidente informándole para los seguidores de nuestra página de internet noticiaspuertoballarta.com y noticias pb Nayarit desde Valle de Banderas Buenas tardes y noticias pb Nayarit y noticias pb Nayarit y noticias pb Nayarit